Hola amigos, vamos a jugar a esto, al ponerte. Muy bien, ya está. Buscar y destruir, fabricar y buscar y destruir cala. Estas son las weas. A ver, esto. Soponcio. Oh, Dios mío. Ay, Jesucristo. Esta, esta, a mis señores de guerra. Envoltó yo atrás de hoy. 15.000 de experiencia. Luego está 90.000. 90.000. A ver. La opción es que hay parte de Skate. Skate y Skate. Paso el caso. 15.000 de experiencia. 15.000 de experiencia. Abajo está 90.000 y 90.000. Infligir daño con el más poco común. Pues vamos a irnos a buscar y destruir. Fábrica. ¿No? Unos. Y después. Logos. Los que no se va a observar. Hay que subir y todo. Colocar las bombas se va a subir de la fuerza el casco. Ah, hombre. Objetivos alternantes. Colocar las bombas y. Los defensores. Impedir que coloque las bombas y desactivarlas. Si se puede, pero por el vico. Ya empezamos. 1,866. Tú eres el defensor. Mierda. que tienen los atacantes y todas esas secundas guapo tengo ganas de verte y te voy a comer pues que bien no voy a jugar más o sea tengo que o sea tengo que esperar vaya híbrido la bomba va a ser plantada que voy a ver si me quedo a campear que voy a jugar más que voy a jugar más La bomba está ahí, ¿verdad? Pues ya hemos perdido 11 rondas ¿Verdad? 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 Son tres armas en el inventario Perdón Pero... A ver... Malentidad ¡Oh, Dios mío! ¡Pum! ¡Babe! ¡Ha sido lamentada! ¡Eh! ¡Como es marihuana! ¡Cascas puto! ¡Nos! ¡Sascas puto! ¡No! ¡Bomba ya ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Hemos ganado! ¡Está con nosotros! ¡Sascas puto! Curiosamente es el segundo a pesar de que yo sea un banco de mierda aquí. Aún sigo sin tener ni puta idea de esto. A ver. Escopeta. ¡Eh, che, che! Esto es bien, esto es el mío, el mío, el mío, el mío. A ver, 6 francos. 6 francos. Pero creo que por ahora me va a confirmar con fusil de caza. Te echo jecho. No dudes. Que no plantes boboa. ¡Oh, Dios mío! Alguien la ha plantado. ¡Oremos! ¡Oremos! Desarmar. Desarmar. Defuse. Vale, a verla. ¿Hemos ganado otra vez? Digamos que es difícil... Esto... De... A ver, eh... No sé cómo decir esto. 350. Gracias por... Ah, vale, coño. Parad a los atacantes. O sea, detenad a los atacantes. O sea, impedid que hagáis... Que... que planteen el banco. No sé, mira. Eh... Tengo armas... Poco comunes. Puedo aprovecharlas para... O para cualquier cosa. No es un ataque a distancia. A distancia corta. ¡Oh, no! La bomba. ¡Ah, sí, planta! ¡Ah, vale! Estos no son los bariles de tra perpetual. El surpes o dorno. Ah, mierda La bomba ha sido de tonada Hemos perdido De que se, es la bomba O sea, nos falta que sean las dos Bombas detonadas Si no, no, ¿verdad? La mierda de las armas, ¿verdad? A ver Una de estas buenas Y... ¿qué me ha salido? Quería una de escopeta Bueno, no, voy a usar eso 15.000 de experiencia No jodas, ¿verdad? Con pipas Otra vez la bomba A Tenía que ser la A, ¿no? Ya está, la bomba A, si es una Ah, no, espera somos los defensores ahora estamos en otro sitio ahora somos nosotros bien, he mandado a la mierda el dinero por detrás hay toda Hook ah, asoclon de la misma abarez pero aquí voy a ir las en T eso no es para nosotros vamos bomba planta bomba todos los defensores hemos ganado la bomba va a explotar 325 voy a coger esto voy a coger esto voy a coger esto la bomba está siendo tratada la bomba lo que vamos aiar la bomba está siendo tratada la bomba está siendo tratada si no piensas la bomba está siendo tratada de una bomba está serfares Y ya está la filmación de toda la... Somos terroristas, trabajamos paralisis. Nosotros fuimos, nosotros fuimos lo que hicimos el atentado en Barcelona. Sí, sí, aquí el atentado. ¿Qué pasó el día? ¿Qué pasó cuando cumplí...? Sí, sí, sí. Fue el 17 de agosto. Cuando cumplí 15 años. Y es en aquella época donde no tenía que nada porque me borraron el anterior. O sea, sí, sí, el anterior a este, al que tengo el mismo. Ya sé que... Ah, no, coño, señor. Podría utilizar un fusil de caza. ¿Por qué no hay nadie? No estoy equivocado. Ya sé. Vamos a ir, oye, lo doy. pero esto es ridículo ¿por qué no viene nada? ¿por qué no hay nadie? ¿qué hemos helado? ¿por qué no hay nadie? a ver el papito de oro ¿dónde está? mister aris ese es papito de oro que ahora se me ha olvidado en qué punto nivel está el hipoglige que no tiene paso de batalla porque no se puede comprar con los pavos ya tiene, bueno, es todo estará al nivel 100 y pico pero bueno aquí lo juzgo con él porque no tenga paso de batalla porque está uno de los que tiene paso de batalla oh ¿para qué quiero yo material? si eso no se usa ah, somos los atacantes somos los estos somos los que nos cubrimos toda la cara somos los que hicimos el atentado en Barcelona y el Camero el comienzo fue el día cuando cumplí 15 años siempre le acabo cagando 翻 ..." ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 2, 86 2, 86 ¿Puedes acelerar? En la bomba B, la A y E Vale, es casi 3 cosas bien Casi coges un Franco, un Coushee de caza ¡Qué bien! La sección que se ha disparado era un poco especial ¡Tío, vamos! ¡Corre! ¡Corre hacia la bomba A! ¡Corre! ¡Corre hacia esa jodida bomba! Ahí está, la bomba detonada Ahora solo tenemos que esperar a las 7 y 56 de la mañana O no Yo por ahí, no paso Ronda 4 El futuro preparado Sí, sí, soy atacante Me gusta robar armas Joder, pues cojo el franquito Y ya está, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo solamente pipa? Ya sé que a lo mejor es más corta distancia Es la escopeta ¿Sabes que no tenía otra opción? No, no, no No hay nada No hay nada ¡Re están cerrando! El franquito El chico ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Luis GF-19? Sí, Luis... No, Luis GF-19 Ya está ¿Esa música es de Batman? Fortnite y Batman No, Luis GF-19 No, Luis GF-19 No, Luis GF-19 No, Luis GF-19 Ahora, ¿por tu culpa? No, Luis GF-19 Ahora tu equipo está en peligro No, Luis GF-19 Pero tío, podrías haber aprovechado para joderme, ¿no? Porque ya has visto lo que te he hecho Te he reventado Gracias Hasta más, no, 240 Todos los defensores han sido aislados O sea, yo he hecho todo el trabajo sucio y los demás han hecho el resto, o digamos que han quitado los restos. Ahora somos los defensores. Y voy a estar con la pipa, me imagino. Verifica el código de seguridad, por favor. Vamos a encender la A. Y de los desafíos nos olvidamos, a pesar de que esto no hacía falta hacer nada. Las cuerdas. Podemos oírlo por las cuerdas. No, 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 no. Toma. Hemos ganado victoria. Otra vez hemos llegado. Otra vez hemos llegado antes. No se supone que iban a ser 11 rondas. Pero bueno, eso es todo. De esto no fue a un puesto. Adiós. No se supone que iban a ser 11 rondas.